una buena parte de la población de una ciudad de los Estados Unidos. ¿Y hace cuánto empezaste con esto? Siete meses, contesté. 125,000 pulseras en siete meses, repitió, sacudiendo su cabeza incrédulo. ¿Cuántas veces al día crees que la gente se queja? No lo sé. Al principio, cuando empecé a tratar de lograr 21 días consecutivos sin quejarme, estuve removiendo mi propia pulsera morada casi 20 veces al día. Haz la cuenta. ¿Qué cuenta? Si multiplicas 125,000 pulseras por 20 veces de quejas por día, por 30 días de cada mes, durante siete meses tienes… es… bueno, es muchísimo. Solo piensa cuántas quejas no se han dicho desde que todo esto comenzó. Me dejó pensando sobre esto. El movimiento había cobrado vida propia y era emocionante ser parte de él. Un día, estaba escribiendo mi lección cuando tuve un lapso de inspiración. Llamé a Marcia Dale, nuestra gerente de oficina, y le expliqué mi idea. Ella escuchó pacientemente. En los ciclos de lectura que organizamos, siempre repartimos todo tipo de objetos para ayudar y reforzar lo que estamos aprendiendo, pues sirven de recordatorio visual mucho después de que la lección se llevó a cabo. ¿Para qué pulseras de hule? Me preguntó Marcia. Muchos autores dicen que es más importante que nos concentremos en lo que queremos en nuestra vida, en lugar de poner nuestra atención en lo que no queremos. Los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza producen más pensamientos de ese mismo tipo, dijo Marcia. Y quejarse es enfocarse en lo que no queremos. Es expresar lo que no queremos. Es hablar de lo que está mal. Y en lo que concentramos nuestra atención se expande. Las pulseras van a ayudar a las personas a erradicar las quejas de su vida. Explícame cómo las pulseras de hule van a hacer esto. Vamos a regalar a todos los asistentes una pulsera. Ya sabes, como las que Lance Armstrong distribuyó para recaudar dinero para su fundación, pero de otro color. Hace 20 años leí un libro que decía que un pollo necesita 21 días para salir del cascarón. E irónicamente le toma a una persona 21 días realizar algo para que se convierta en hábito. Retaremos a todos a que usen la pulsera en cualquiera de las dos manos. Y traten de lograr no expresar ninguna queja en 21 días consecutivos. Si se percatan de que se están quejando, los retaremos a que en ese momento cambien de mano la pulsera y empiecen de nuevo. La idea es que nos demos cuenta en el momento en que nos quejamos. De esta manera, probablemente nos percataremos antes de quejarnos otra vez. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Algún color en particular? ¿Tú cuál sugieres? ¿Qué te parece morado? Es elegante y para algunas personas representa la transformación. Me parece muy bien. Nos pusimos manos a la obra y el domingo siguiente repartimos más o menos 250 pulseras. Pero nuestra reserva de 500 se agotó. La gente las quería para repartirlas en sus oficinas, sus clases, regalárselas a sus amigos, equipos y los grupos sociales que frecuentaban. Ese día, además de explicar en qué consistía el reto, invité a cada uno a imaginar cómo sería su vida sin sus quejas. Sentí una mezcla de emoción y temor en el ambiente. Háganlo conmigo. No importa si se toman tres meses o tres años, les dije. Su vida va a mejorar enormemente. Si su pulsera se rompe, por tanto estarla cambiando de una mano a otra, les daremos otra. Sólo síganlo intentando. Quejarse es hablar de las cosas que no te gustan más que de las que sí te gustan. Cuando nos quejamos, usamos nuestras palabras para enfocar cosas que no son como quisiéramos. Nuestros pensamientos crean nuestra vida y nuestras palabras indican lo que estamos pensando. Permíteme repetirlo. Nuestros pensamientos crean nuestra vida y nuestras palabras indican lo que estamos pensando. Poniéndolo de otro modo, lo que hablas lo demuestras. En todo momento. Gracias.